Hemos transitado el país la semana pasada, en esta y en la que viene, un poco viendo cómo están organizadas las provincias para recibir las vacunas y en ese sentido ver la logística para la distribución. Lógicamente queda todavía una etapa que es la llegada y la logística de distribución y la capacitación oportuna para la vacunación cuando comience. Creo que esto genera mucha ansiedad, mucha angustia en muchos, pero bueno, creemos que uno tiene que dar los pasos seguros, sinceros, que es lo que se está haciendo en este momento, para que oportunamente cuando esté disponible se comience progresivamente la vacunación de acuerdo a la logística que se está estableciendo. Tenemos una reunión, viene un equipo de Salud de la Nación, un poco para estructurar eso. Si uno ve la historia que tiene Jujuy en inmunizaciones, es una historia buena, muy buena, con una alta tasa de vacunación, de inmunización en la provincia, así que no dudo que va a estar a la altura de la circunstancia en este caso también. ¿Van a tratar el tema del almacenamiento de vacunas por COVID? Sí, todo, 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 todo. Todo el proceso, desde la llegada, almacenamiento, distribución, llegada porque, bueno, en realidad uno tiene que pensar que no solamente es la llegada a San Salvador, la llegada a cada uno de los lugares del interior de la provincia con una logística adecuada para que realmente no pierda calidad o cadena de frío lo que se va a entregar. ¿Qué día más o menos podrían llegar los funcionarios nacionales? Yo calculo que el 27 aproximadamente de diciembre van a estar por acá los funcionarios nacionales.